Hola amigos, soy Daniel Zárate, cantante de Monitor y les voy a enseñar a hacer el coctel que más nos gusta a nosotros, que se llama Penicillin y lleva, es muy fácil, lleva miel de jengibre, extracto de limón, whisky, que en este caso pues es el favorito de nosotros, Good Works, y hielo y ya. Es muy fácil, primero coctelera, vamos a poner tres hielitos, con el medidor vamos a hacer una onza de miel con jengibre, además es muy fácil de hacer, solamente tienen que tomar 250 mililitros de miel, 250 de agua y un buen pedazo de jengibre finamente picado y ponen a cocinar unos 20 minutos y ahí ya tienen la miel de jengibre. Después una onza de zumo de limón. y por último dos onzas de whisky. tapamos y agitamos con ganas. le ponemos un par de hielitos al vaso, servimos, servimos, decoramos con un pedacito de jengibre y listo, ahí tienen el coctel, nuestro coctel favorito. Estuvimos grabando el disco a punta de Penicillin. Hola a todos, yo soy Juan Sebastián Pillate, soy ex futbolista profesional, músico, modelo y en estos momentos estoy empezando como a incursionarme en la empresa gastronómica. Hoy les voy a enseñar un coctel, se llama el Drumble, que por supuesto tiene como base nuestro whisky favorito que es el Dewar's y consta de los siguientes ingredientes. Sumo de limón, sirop de azúcar, hielo, whisky y para terminar licor de casis. Entonces vamos a prepararlo. Empezamos con una onza de zumo de limón, una coctelera, seguido de esto una onza también de sirop de azúcar, después de esto dos onzas de nuestro whisky Dewar's. Listo, ya una vez teniendo todo esto en la licorera procedemos a echarle hielo, procedemos a mezclarlo aquí con el mixer. Después de haberlo mezclado, cogemos un vaso y procedemos a ponerle hielo, pero más que todo como crush y agregamos nuestro coctel, el Drumble. Por último, para darle un buen toque de sabor, el licor de casis, que es importante para darle el último toque. Y listo, ahí tenemos el Drumble. Gracias.